Hola mis amigos, les saluda Mateo Gómez, coordinador de Relaciones Públicas de Fort Lawn. Como se darán cuenta, me encuentro en el museo de nuestro cementerio. ¿Usted se preguntará, un museo en un cementerio? Claro, porque Fort Lawn es más que un cementerio, es un parque conmemorativo. Y tenemos un hermoso museo donde usted puede venir a contemplar exhibiciones de arte. El 21 de mayo estará comenzando una nueva exhibición con un personaje que creó todos los escenarios de las películas de Disney, como Peter Pan, como La Bella Durmiente. Y usted podrá venir con su familia a contemplar tan hermosas obras de arte y de forma gratuita. El museo está abierto todos los días de martes a domingo de las 10 a las 5 de la tarde. Y usted será muy bienvenido a este lugar para que venga con su familia y contemplar las bellas exhibiciones que tenemos durante todo el año. Bienvenido a Fort Lawn Glendale.